Me ha costado mucho trabajo hacer este vídeo, me lo he estado planteando mucho y en el último año la verdad es que he pasado momentos muy complicados a nivel personal. Me he estado planteando muy seriamente cerrar el canal. Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal, soy Sofía García y si estabais buscando un canal de vida saludable que os he ayudado cuidaros por dentro y por fuera, sin duda este es vuestro canal. Ay, cuánto tiempo hacía, que no hacía un vídeo, que no hacía esta introducción, meses no sabría deciros y bueno pues me ha costado mucho trabajo hacer este vídeo, me lo he estado planteando mucho y bueno pues quiero realmente abrirme con vosotras y bueno vosotros, sé que hay algún chico ahí también pero bueno en general sois chicas. Contaros que en el último año la verdad es que he pasado momentos muy complicados a nivel personal y eso es lo que me ha hecho replantearme todo esto porque realmente me lleva mucho mucho tiempo el grabar los vídeos, el editarlos, tal vez soy demasiado perfeccionista y quiero que queden muy bien porque luego veo otros canales que además tienen muchísimos suscriptores y digo jodios que no se curran nada la edición de los vídeos y demás y yo intento como dejarlo ahí y bueno pues tal vez es algo que debería corregir ese perfeccionismo, tal vez a lo mejor es más importante el contenido como tal y no que sea tan chulo el vídeo y aportar más. Y bueno que realmente me he estado planteando muy seriamente cerrar el canal. ¿Por qué? Pues porque yo el canal lo hice para ayudar a la gente y digamos que me he desanimado mucho porque no veo ni que suma mucho de suscriptores ni que me dejéis muchos comentarios si quieres que no eso desanima. Porque dices bueno pues al final yo quería ayudar a la gente pero creo que lo que estoy diciendo es perder el tiempo porque si no se suscriben a mi canal que me consta que hay gente que me sigue pero no está suscrito no me dejéis comentarios que también es gratis ¿vale? Al final realmente a lo mejor a lo mejor no le gusta a la gente tanto como yo creo aunque yo los haga con tanto cariño. Entonces por eso me he replanteado el cerrar el canal porque digamos que esto era una carga más que me generaba ansiedad porque era como tengo que subir vídeo al canal, tengo que subir un vídeo. Me lleva mucho tiempo luego no ves digamos el feedback ¿no? con los suscriptores, con los comentarios y al final piensas que estás realmente perdiendo el tiempo. Pero bueno dándole muchas vueltas a todo realmente me gusta el canal, me gusta poder ayudaros y sé que ha ayudado mucha gente porque tengo muchas clientas que me han conocido a través de mi canal de YouTube y para mí es una satisfacción enorme el ayudarlas a bajar de peso, a mejorar su salud. No sabéis que gratificante es por ejemplo una señora que tengo mucho cariño que es una de mis clientas tiene 70 años cuando habló conmigo pues la verdad que estaba pasando un momento muy delicado a nivel personal y además me dijo que daba igual lo que hiciera que no conseguía bajar más de 8 kilos además hipotiroidismo, la edad que también va afectando la bajada de peso y eso estaba con un ánimo muy bajo por otros motivos ¿vale? Y no sabéis lo gratificante que es que en unos meses no solo no haya bajado 8 kilos sino que ha bajado ya 19 que su estado de ánimo es que es otra persona se la ve súper feliz que te mande un vídeo con ropa que le han comprado sus hijas haciendo como pase de modelo porque realmente es espectacular el cambio que tiene. ¿Sabéis lo gratificante que es eso? ¿vale? O otras clientas por ejemplo pues que tenían sofocos que estaban fatal y no solo bajan de peso sino que además mejoran esa parte o a nivel de articulaciones o la piel son cosas que al final dices es que realmente estoy ayudando a la gente y muchas de mis clientas me han conocido a través del canal que contactan conmigo luego entonces al final digo ojo digo es que digo aunque no ayude a tanta gente como yo quisiera pero al final el simple hecho de saber que estás ayudando a esa gente me reconforta mucho entonces he decidido no cerrar el canal luego me he dado cuenta también que claro es que tengo igual tengo muy diversificado mi canal los temas porque luego aparte del tema del peso y las recetas como empecé con la reproducción asistida empecé a grabar vídeos sobre la fib y demás porque también repercutiendo en peso realmente empecé por eso pero luego he visto que ha ayudado a muchísima gente también a ese nivel porque contactan conmigo por privado y de verdad que no os podéis ni imaginar los que las que no hayáis pasado por una reproducción asistida lo mal que lo pasamos lo largo que es el proceso y que simplemente unas palabras de alguien que haya pasado por eso mismo y te diga te entiendo yo he pasado por ahí pero no te preocupes mira ahora que feliz estoy con mi bebé simplemente que alguien te dé esa esperanza es mucho entonces me daba mucha pena cerrar el canal porque al final dices bueno a más o a menos pero he ayudado a mucha gente en un sentido u otro vale entonces bueno pues por eso me he replanteado el continuar con el canal pero lo que sí quería pediros es que igual que sabéis que para mí supone un esfuerzo en muchos sentidos el haceros estos vídeos para ayudaros la forma que tenéis de agradecérmelo a mí o a cualquier otro canal que sigáis es al menos estar suscritos al canal porque es algo gratuito le das clic clic es que no cuesta más vale y digamos que es nuestro feedback vemos que realmente a la gente le gusta lo que estamos haciendo que no estamos perdiendo el tiempo y nos anima a continuar creando contenido de calidad cuando le dais un like a un vídeo es gratis darle like al vídeo vale o compartirlo con vuestros conocidos vale las recetas oye mira que receta más buena y pasársela a la gente eso nos ayudará pues a tener más visualizaciones más suscriptores y es una forma de animarnos y continuemos con ello los comentarios son gratis también que bonito es cuando me dejáis comentarios y me dais las gracias para mí pues eso se me remueve algo aquí por dentro digo jolín estoy haciendo algo bien que estoy ayudando a la gente entonces lo que sí os quiero pedir es eso que es algo gratis que no os cuesta trabajo y que para mí es súper importante el ver que realmente mi trabajo llega a la gente ya llegados a este punto lo que me he planteado es por un lado escucharos más porque recuerdo una vez por ejemplo que una chica me dijo que podía hacer recetas para niños yo todavía no era mamá y yo le dije es que yo cuando tenga hijos quiero darle de comer lo mismo que como yo pensando en que comiera saludable no pero ahora que soy mamá me doy cuenta que realmente aunque mi niño come muy saludable y come lo mismo que yo desde que le he hecho toda la introducción de alimentos pero es un niño que le he dado de comer con el sistema de blv que si no sabéis lo que es ya os lo explico en otro vídeo y está acostumbrado a comer solo yo nunca le he dado de comer siempre ha comido él solo entonces al día de hoy todavía el tema de la cuchara que tiene 21 meses lo llevamos muy complicado entonces todo lo que es tema cuchara me cuesta trabajo que lo coma entonces sí que busco alternativas para que coma eso mismo pero de otra manera y entonces ahora es cuando me di cuenta digo si hubiera escuchado a esa chica pero claro me faltaba la experiencia cómo iba a hacer yo esas cosas sin saber lo que me está pasando ahora vale entonces bueno pues tengo que irme adaptando también según me va viniendo la vida no por decirlo así entonces bueno la cuestión es que quiero escucharos más saber qué es lo que queréis entonces creo que voy a empezar a usar mucho lo que es la parte de comunidad de youtube vale para haceros encuestas y que me digáis de qué queréis los vídeos y esto también me lleva a plantearme abrir otro canal que bueno pues lo que es mi cambio de peso ya no tiene sentido porque ya conseguí mi cambio de peso en su momento sí que es verdad que ahora después del verano quiero bajar unos kilillos más pero bueno ya no tiene nada que ver con aquel sobrepeso que me tenía que quitar hace cuatro años y medio entonces este canal creo que lo voy a dejar exclusivamente para recetas que digamos que fue lo que era originalmente de hecho le he cambiado el nombre ahora no recuerdo exactamente como lo he puesto pero creo que he puesto recetas saludables con Sofía o he mantenido el silueta saludable con Sofía no me acuerdo exactamente bueno os lo pondré por aquí vale y de todas formas tenéis para verlo en el título del canal no me acordaré exactamente como lo he hecho y luego por otro lado me he planteado crear un canal paralelo porque un canal paralelo pues porque a lo mejor la gente que se suscribió a mi canal porque quiere ver recetas de repente le llega un vídeo sobre la cif y dice y esto a mí no me interesa nada vale entonces también es una forma de dejaros a cada uno lo que os interese que os interesan las dos cosas genial pues os suscribís a los dos vale y nada pues qué es lo que quiero hacer en este canal pues todo el contenido que no son recetas puras y duras vale pues por ejemplo tengo pendiente un vídeo para hablaros de los vinos sin alcohol de la copa mensual me apetecía hablaros también de mi experiencia con el porteo con el pañaleo que yo uso pañales de tela explicaros los pros los contras todo este tipo de cosas la exterogestación que es algo muy muy interesante que yo he descubierto pues poco antes de tener al niño y que ignoraba totalmente y bueno pues también un poco un poco más sobre mí no que me tengáis un poco más cerca porque veo que realmente bueno pues después de todos estos años pues me vais conociendo me preguntáis por privado qué tal el niño y demás y bueno no es que quiera poneros aquí mi día a día completamente pero sí que me apetece y compartir más cosillas con vosotros en ese sentido así que bueno esta es la idea que tengo en un principio no sé qué tal lo veis no sé cómo voy a llamarle a ese segundo canal de silueta saludable con Sofía a lo mejor os hago una encuesta en la parte de comunidad para que me ayudéis en ese sentido porque lo que sí que tengo muy claro chicas es que quiero hacer un canal adaptado a vosotras a lo que vosotras queráis siempre dentro de mi línea pero escuchándoos más como lo que os decía por ejemplo de esa chica que me había dicho lo de comida para niños no me voy a meter por ejemplo en el tema del maquillaje porque hay muchísimos vídeos con gente que realmente es experta maquilladora una chica también que me dijo un día que tenía que hacer un vídeo de cómo me maquillaba y es que yo de maquillaje sé cero así os lo digo bueno ya veis que hoy ni siquiera voy maquillada yo en mi día a día no me maquillo vale sí que me gusta pues cuando hago los vídeos para ponerme un poco más mona igual que si un día salgo pues también pero no soy ninguna experta o sea me dura el maquillaje muchos años de hecho no se me suele acabar se me suele romper por ejemplo las sombras de ojos me caen al suelo y se rompen y por eso me tengo que comprar otro no porque se me desgaste y lo dicho que es que hay mucho sobre ese tema pero por ejemplo sí que muchas veces me habéis preguntado el pelo como me lo hago porque llevo estas ondas que algunas pensáis que son naturales y no por desgracia no me lo tengo que hacer entonces pues algún día os haré también un vídeo pues sobre cómo me hago yo el pelo y ese tipo de cosillas pero me gustaría escucharos que realmente me digáis oye por qué no nos haces un vídeo sobre eso y bueno no me quiero enrollar más porque es que además se ha despertado el monito me está llamando le escucháis y no me gusta dejarle llorar así que creo que con esto es más que suficiente no sé cuánto se me irá el vídeo que no quiero hacer vídeos largos nunca pero bueno el de hoy era un poco especial y me apetecía hacerlo con calma y bueno que nos ayudemos mutuamente que yo quiero ayudaros a todas vosotras que es muy satisfactorio para mí el ver que realmente llevo a la gente y que me ayudéis a seguir animada que os suscribáis a mi canal que lo compartáis que me dejéis comentarios bonitos que me dejéis likes y nada y nos vemos por aquí en la comunidad y en el próximo canal que no sabemos cómo se va a llamar todavía por mi parte nada más portaos bien besitos